Recordando que la temperatura es de 5 grados para comenzar la mañana, frío, intenso, sí, esperamos que por la tarde haya una mejoría y que la temperatura suba por lo menos a los 18 grados. Esta noche terminaremos la jornada con 10 grados y entonces regresará el ambiente frío, pero por lo menos en el transcurso de hoy no esperamos precipitaciones. A partir de las próximas 24 horas seguiremos con estabilidad, frío por la mañana, templado por la tarde y luego otra vez frío al llegar la noche. El cielo mayormente nublado para mañana martes, temperaturas de 7 a 15 grados. A partir del miércoles es cuando van a regresar las lluvias aquí a la ciudad, con una posibilidad que va a aumentar hasta un 40%. No va a reducir las temperaturas, pero se va a mantener frío muy temprano el miércoles con 7 grados, 15 por la tarde y continuarán las lluvias. Se extienden hasta el jueves, con cielo mayormente nublado y temperaturas de los 8 a los 15 grados por la tarde. Próximo viernes, además de cielo mayormente nublado y además de las lluvias que van a quedarse miércoles, jueves y hasta el viernes, ese día también esperamos viento moderado y la temperatura marcará de los 7 a los 16 grados. Así que no hay mucho movimiento en las temperaturas. Reitero, se mantiene frío el ambiente por las mañanas y las noches, sí, esperando que por la tarde haya una breve recuperación y durante la semana regresan las lluvias. Pero a partir del próximo sábado desaparecería la posibilidad de lluvia en la ciudad, así que estaremos disfrutando de un fin de semana.